A ver cabrones, digan bien todo Venimos a escuchar banda, saca la banda Digan ho, 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 digan hip-hop, 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 hip-hop Digan hip, 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 hip Digan ho, 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 digan hip-hop, 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 hip-hop Eso es hip-hop Un cabrón que tiene un disco y un cabrón que se escuchó Y le cortas la mano y el que dice que no hay reggaeton No soy bien pelón, no saco un pantalón Soy parte del hip-hop, se lleve en el corazón Los niños de la placa, ordenemos a la placa Los raperos son tralacos, los robos son risales Son palabras que te matan y partan y aplastan Aquí están mis cabrón, después pintemos en el cancha Arte de comparación a la raza, directo de mi casa 4HKQ Sí, sí, sí Digan hip, 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 hip Digan ho, 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 digan hip-hop, 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 hip-hop Digan hip, 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 hip-hop, hip-hop, hip-hop Hace chifre, hace joven, y yo no estoy por para que tome Y con aplauso, el pastor me de la clase Regresa con menores para todos los vengales Y quiero un alentá en México Esta no es mi cultura, es paz y mi religión No, no soy el tronco, ni siquiera soy pavado Pero cuando yo quiero, siempre a este vengo y vengo Y vengo, y vengo, y vengo en lo alto, aunque no me fumo La rela es mío, la rena es mío, cu contentos estáchicado El Gotti verkoco miedo, ni siquiera faalulado La tierra es mi prolonged, aunque se me está robando la Guidesc Guidesc ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!